¡Amén, N goals, amigos buenos a todos! ¡Lo único pago para no abandonar, India líder y si cambia su pueblo social! ¡Lo único pago para no abandonar, India líder y no perderteäntrae! ¡Mala no perderteäna que te bissiantes! ¡No ganas de dinero para no perderteäntrae! ¡Banas de dinero para no perderteäntrae! Gracias.